¿Tu madre otra vez? ¿De los dos? ¿Otra vez cuál? Bueno, de tu madre acaba de terminar. ¿Habla de nombre de Rocío, no? Pero eso no es una serie, ¿no? Es una serie de ficción. Ah, bueno, ¿qué? ¿Una serie de tu madre, tu madre? Vale, vale, vale. De verdad, si es que no... ¿Ella es Anaís Fese? No, no, hombre. Ah, como la ha dicho directora. No, porque es directora también, pero no. Hay que llorar. Rocío, muchas gracias por atenderme. Nada, hijo. ¿Tú eres fan de Teresa Alceo? No, pero me han hablado. O sea, no lo soy porque no lo he visto. ¿Pa' bien o pa' mal? Hay veces que pa' bien y hay veces que pa' mal. ¿Sí? ¿Y no ves otros canales de YouTube? Sí, hay cosas que... ¿A quién ves? A Lau y Miquel. A ver, Lau y Miquel, al igual que Ana Cotilla, son súper carraquistas, ¿vale? Yo con Lau y Miquel me llevo súper bien. Los con los que se me ha dado hace muchos años. A ver, súper bien. Tenemos muchos desacuerdos, ¿no? Y demás. Y con Ana Cotilla me llevo mal, ¿no? Me llevo mal, sí. Que defendió hace poco a la Isabel Ávila, ¿os acordáis? Pero bueno, a ver. Si me está hablando de ellos, pues quise también... A ver. A ver. Ella es más. Hostia, ¿verdad? Mira, Fidel dice... Ella es más. Ella es más. A como la ha dicho directora... Es directora también. Oh. Oh. Bueno, pues lo será, ¿no? Rocio, muchas gracias por atenderme. Nada, hijo. Ella le riñe, ¿eh? No, pero me han hablado. O sea, no lo soy porque no lo he visto. ¿Para bien o para mal? Hay veces que es para bien y hay veces que es para mal. ¿Sí? ¿Y no ves otros canales de YouTube? Sí, hay cosas que... ¿A quién ves? A Lau y Miquel. Ah, son amigos míos. Sí. Sí. Pues nada. Y a Ana Cotilla. Mándale un saludo a Ana Cotilla. A Ana Cotilla la voy a ver ahora en San Sebastián. ¿Sí? Sí. Ah, pues mándale un saludo que seguro que lo ves. Un besito, Ana. Un besito. Oye, gracias por atenderme. Un beso a todos. Adiós. Adiós. Ah, no te vayas. Cuerga y no te vayas ya. Cuerga y no te vayas ya. Y entonces yo digo... Vale. Pues me quedo. Y cuando están hablando... Aparte de todo lo que os he contado, ¿vale? Esto no es coña, ¿eh? O sea, de verdad, no es coña. Lo que os voy a contar no es coña. Lo que os voy a contar no es coña. ¿A qué va Rocio Carrasco a San Sebastián? Hubiera sido buena pregunta si hubiera estado yo más rápido y más hábil. Que estaba cortado. Estaba cortado, no lo voy a negar. Estaba un poco cortado porque no me esperaba... No sabía qué reacción, ¿sabes? Grande Fidel. Escúchame. No te vayas, ya no te vayas. Cuerga y quédate aquí con nosotros, ¿no? Aparte de todos los comentarios... Ahí ya Rosito, ya cuando no estaba grabando... Como que estaba más a gusto hablando, ¿no? A gusto comentando, ¿no? Como que se soltó un poco más y ya dijo... Bueno, este es el canijo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Fidel me dijo, bueno, tú eres de Sevilla, ¿de qué parte? No sé qué. Esas cosas, ¿no? Tontería. Y aparte de las cosas que os he dicho, ¿no? De todo el tema de la nieve y todo el rollo ese... Me dice... Bueno, cuando está... Nos habíamos quedado en la conversación de... Atentos porque está en la bomba, ¿eh? 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 ¿Este es de los que nos da mucha caña? O de los que no, o de los nuestros, o de los buenos, no sé, o de los buenos o de los malos, ¿no? Algo ajín. Y entonces le dice Rocío, este tiene más whatsapp. Dice, este Nos da Algo así dijo Y dice Pero No se dijo algo así como No son palabras literales Pero es algo así como Como que lo hacía desde el respeto Como que no pasaba la raya No, lo hace pero no pasa nada Como que no se cuela Algo así fue lo que dijo No, no, pero no falta el respeto Lo hace bien, en fin Nos da por todos lados Pero lo hace bien Y entonces dice Fidel Ah, claro Si no ya lo conocería Porque lo hubiéramos demandado Como hemos hecho con el otro Si no, ya lo conocería Porque lo hubiéramos demandado Como hemos hecho con el otro Y entonces ahí ya sí que Me despertó la curiosidad Y ahí sí quise preguntar Ahí sí quise llevarme la información ¿Vale? Y le dije ¿Quién es? El que os pone las miniaturas El que os pone No me quiso No te vamos a decir quién No sé qué No sé cuánto No te vamos a decir quién No te vamos a decir quién Quiero que no se me olvide nada Es que fue anoche Y encima que estoy un poco malito Fue como muy desprevenido No te vamos a decir nada No sé qué Y me dijo Hay uno Hay uno que tiene un marrón Tela de gordo Y no lo ha dicho Eso me dijo Me lo dijeron los dos Hay uno que tiene un marrón Tela de gordo Y no ha dicho nada Y dije yo Saqué yo el tema Claro me dijo Uno Dijo pues uno A ver Se me ocurrió Se me podían ocurrir varios Pero me dijo uno Sí como ¿Sabes? Y digo El que os pone las miniaturas Que te pone la cara Con la raya de cocaína No sé qué Y me dijo Que ese no Era Voy a decir lo que me dijo Voy a decir lo que me dijo Me acabo de acordar Me acabo de acordar Me acabo de acordar Me dijo Me dijo Ese Ese da penita Ese da penita Y ya le insistí Y ya no me dijo más nada Vino el taxi También Vino el taxi Nos dimos Pues creo que nos dimos La mano Así y tal Un beso Bueno Venga Venga Ya vino el taxi Se montó corriendo Y no me lo dijo Me dijo No te lo voy a decir Porque lo vas a decir Como estoy haciendo Pero como no voy a decirlo Si estoy haciendo una entrevista Claro Claro porque yo le dije A ver Da penita Pero a ver No me dijo ningún nombre No No me preguntéis por nombre Porque no me dijo ningún nombre Me dijeron Que hay uno Que tiene un marrón en lo alto Que no ha dicho nada Y que Que vamos Madre del amor hermoso Vaya bombazo Pues fíjate Pues fíjate Os lo he dicho Os lo he dicho Que era un bombazo No No puedo decir nombres Yo tengo mis opciones Pero No puedo decir nombres Porque En honor a la verdad Ellos no me dijeron ningún nombre Yo le pregunté Pero así Pero así No sé qué Y ya no me quisieron decir más nada Javi No te creo Pero te entiendo No, no, no ¿Cómo que no me crees? ¿Pero cómo que Pero cómo que no me crees? ¿Pero cómo que no me crees? No, 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 no Es alguien Que el que sea además Lo sabe Pero según ellos Que el que sea Lo sabe Pero no ha dicho nada ¿Qué? No hombre Antonio David No No hemos hablado nada De Antonio David Ni nada así No, no Yo no voy a decir nombres No puedo decir nombres Porque no me Porque ellos mismos No me han dicho nombres Además le pregunté Pero así Pero asá Y me dijo Rocío Que no Que no te lo voy a decir Que no te lo voy a decir Que tú lo dices Que no te lo voy a decir Porque lo vas a sacar mañana Me dijo Algo así me dijo Algo así me dijo Se montó en el taxi Nos dimos dos besos Y tal Venga Pum pum No sé Así le Nos dimos así Confide Venga Hasta luego Tío Venga Pum pum Os lo juro Que fue eso Lo que pasó anoche Nunca me invento nada Nunca me invento nada Eso pasó anoche Imaginaros ese momento Claro Ya se montaron en el taxi Y ya me quedé yo Que acaba de pasar Imaginaros Poneros en mi piel En ese momento Poneros en mi piel En ese momento Con la garganta Que no podía ni hablar No me sale ahí Ni la voz ¿Sabes? Y de repente Me encuentro A Rocío A Fidel Hablo en masculino Ana es que no te voy a dar No te voy a dar Un indicio Para que yo te diga Pues es este Pues es el otro Porque es que ellos No me dijeron quién En honor a la verdad Yo Le dije El de las miniaturas De la cocaína No sé qué Y me dijeron Le han quitado Me dijo Fidel Se le han quitado Todos los vídeos Ha tenido que borrar Medio canal Da penita Se acabará sabiendo Hombre Claro que se acabará sabiendo Se acabará sabiendo Lo que sea Se acabará sabiendo Evidentemente Lo que pasa es que claro Estas cosas son lentísimas ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? No lo digas Javi Pero que no os voy a decir nada Si es que no puedo deciros nada Porque os he contado De manera Casi literal Lo que pasó ayer A lo mejor Alguna palabrita Pero vamos Casi literal Casi literal Casi literal Casi literal Que no Que Antonio David No Que no No os hablo nada De Antonio David Ni nada No ¿Cómo voy a hablar De Antonio David? Que no No se menciona Si además fueron esos minutos Cuestión de El vídeo fue dos minutos Por lo otro A lo mejor Sin vídeo fueron Tres minutos Tres minutos